Estoy aquí en el arcotete amigos, actualmente así luce, vean, tiene un costo de 15 pesos por persona, 400 metros de recorrido hacia la parte de allá Aquí va el río La verdad es que si está bastante nublado el día de hoy, vean Tenía tiempo que no venía acá y pues vean aquí hay otro espacio para venir a ver el río Al lado de estas piedras, esta pared, vean, rocosa, se ve bonita El tono del agua ahorita está entre azul y claro, vean Ahí va Y aquí estamos justo debajo del puente del arcotete Este sitio sigue manteniendo su precio de 10 pesos por persona Y tienen acceso a todo el parque, obviamente hay restaurantes, pueden traer sus alimentos Pero así luce a noviembre del 2024, está haciendo bastante frío Otra de las cosas que pueden hacer aquí en el arcotete, vean, es cruzar el puente colgante que existe en este lugar Así que es recomendable pasarlo solo, así no se mueve tanto Porque si vienen más personas se siente algo feito Otro atractivo del arcotete es la cueva del Oso Balú Que básicamente es una abertura aquí en esta roca Que tienes que cruzarla Y pues llegas al otro lado y ya tienes una vista al río Pero mi intención es ir a las lanchitas Así que vamos a por ello Unos metros más abajo de la cueva Encontramos estas llantas Para columpiarte Al lado del río Vean, ahí hay una cascadita Hace muchos años me tomó una gota y creo que ya hasta la perdí Y pues aquí al lado de este arroyito es donde va a estar El área de las lanchitas Bueno, lanchota diría yo Ahí está El río, perdón Con la cascadita Y aquí está La lanchota que pueden rentar Aquí les dice que está en 30 pesos por persona Ahora me dirijo al arco de piedra Pero sobre el camino que está mejor hecho Así que vean, aquí voy bajando Aquí tenemos un caminito de piedra Con un barandal para que te puedas ir apoyando Y pues ya vamos bajando del otro lado de la gruta Para tener otra vista espectacular De este lugar Y esta es la otra vista del arco de piedra Aquí el arco Tete Pues ahí mucha gente viene a tomarse su foto de recuerdo Porque sí se ve muy bonito este set Ahí va el río Y el camino por donde veníamos Listo, ya estoy en la parte de abajo Vean cómo se ve el arco de piedra ahí Todo el mundo se toma las fotos ahí Aquí viene el río Un tono azul claro Y allá arriba están las grutas Que puedes recorrer por 400 metros Ahí hay más miradores Y pues vean Parece el arco del tiempo Pero más chiquito Y más adelante del arco de piedra Encontramos otro puente Que básicamente ya es más solitario La caminata por allá Así que hasta aquí vamos a llegar Y ahora toca regresar hasta el inicio Para despedirnos de este lugar Esto es lo que actualmente vamos a encontrar Aquí en el parque encuentro Vean está todo verde Ahorita vamos a caminar un poco Para allá Rumbo al río No sé si voy a subir a la montaña Por allá se sube Pero pues ahorita les enseño Vean este bonito arco que hay acá Vamos a cruzarlo Que bonito se ve Para unas buenas fotos La verdad que está chingón este lugar Wow Todo verde Ahí hay otro set para tomarte fotos Puedes acostarte acá Disfrutar de la naturaleza Por allá se sube para irnos Al recorrido de la montaña Pero no lo voy a hacer en esta ocasión La verdad que sigue estando bastante bonito Te cobran 10 pesos por persona la entrada Así que Creo que hasta las 4 está abierto 4 y media Vamos a estar un ratito acá Qué bonito Me encanta este sitio Esta es otra parte del parque Encuentro amigos Vean Aquí vamos a encontrar la entrada Al huerto que tienen en este sitio Que es básicamente para allá Así que vean Esta es otra zona del parque Encuentro Y pues bien amigos Así lucen estos dos parques Turísticos de San Cristóbal Parque Encuentro Y el Arco Tete Estamos a noviembre del 2024 Vengan a recorrerlos Acá hay una montaña en el parque Encuentro Que ya no fui Así que vengan a descubrir Sus senderos Nos vemos en otra emisión De La Vida con Carlos Adiós